What's your flavor? Tell me what's your flavor? Flaybas somos lo más, rebeldes con personalidad, chicas de verdad. Eres toda una Flayba. Si claro. What's your flavor? Tell me what's your flavor? Somos auténticas de look, cambiamos, según el rollo que llevamos. What's your flavor? Tell me what's your flavor? Son las nuevas Flaybas, ¿cuál es tu Flayba?